¿Qué? Sí, sí. Sí, sí, estoy llegando. Tiene el Porsche, pero ya llegó. Ahora nos vemos dentro. Buenas noches. Adelante. Mami, muévelo. Todo preparado para bailes de salón. No dejen de moverlo mientras suene una canción. Danza algún tron. Mami, muévelo. Con ese baile que reviente el dance floor. De solo verte a mí me sube el calor. Menealo, agítalo, rompelo. Y es que yo soy tu moreno. Si quieres desenfreno. Te llevo para el party pa' que sepas lo que es bueno. Hay tanta gente que me falta hasta el oxígeno. La pista está full, el local está lleno. Y eres veneno convertido de estreno. Yo siento tu cabello y huele fresco como el heno. Y es que se tumba o es fenómeno. Te digo que esta rumba yo la voy a echar de menos. Suena mi canción, ya la suelta mi compa. Y quiero que no rompa el compás de mi compa. Que baile hasta el suelo y ponga el pula en pompa. En otras palabras que tu murin se corrompa. Por eso que al sigue moviéndolo así. Yo te prometo que esta noche es para ti. Acércate a mi lado si tú quieres good drink. O vente pa' la casa if you wanna great trip song. Muévelo mami, muévelo. Todos preparados para bailes de salón. No dejen de moverlo mientras suene una canción. Danzar, bultrón, reggaeton, dembow. Muévelo mami, muévelo. Con ese baile que reviente el dance floor. De solo verte a mi me sube el calor. Menealo, agítalo, rompelo. De mi con coctel, tu si estas cruel. Mira esa piel, hay buen nivel. Tanga y cordel, se va a romper. Se para en un pie y gira como un carrusel. Y es que sale humo del suelo cuando baila. Se apoya en mi pecho si me acerco por su espalda. Todos los que la miran dicen eso es style. Y es que ese bombón me vuelve loco y lo demás igualdad. Y esa gala es pa mi, no para ustedes. Baila ritmos fanny de 2009. Si mueve el punani, como lo mueve. Sodisani tiene lo que ella quiere. Yo te digo esto pa que te enteres. No es que esté molesto, no te aceleres. Mira que en el party hay más mujeres. Y hasta ya he elegido papi y tu no eres. Muévelo mami, muévelo. Todo preparado para bailes de salón. No dejen de moverlo mientras suene una canción. Danza al bultrón. Reggaeton demo. Muévelo mami, muévelo. Con ese baile que reviente el dancefloor. De solo verte a mi me suma el calor. Menealo, agítalo, rompelo. ¡Gracias!